Pues muchísimas gracias. Adiós, Juancho. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, me compraría un vestidito de seda para llevarla en un coche al cuartel. Y si acaso yo muero en campaña, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, me compraría un vestidito de seda para llevarla en un coche al cuartel. Allí en el rancho grande, allí a donde vivía, había una rancherita, y alegre me decía, y alegre me decía. Y alegre me decía. Justo del buen ranchero, es tener un buen caballo, ensillarlo por la tarde. Y dar la vuelta al callao, allá en el rancho grande, allí a donde vivía, había una rancherita, y alegre me decía. Y alegre me decía.